bienvenidas brillantes luces crísticas del uno somos los maestros guías de la ascensión en su corazón alma reciban los códigos de sanación de nuestro amoroso abrazo mientras les compartimos un ejercicio simple para que apoyen con la intención pura de sus sagrados centros la aceleración del despertar de sus seres queridos sin importar en la etapa desarrollo que se encuentren en este momento como ahora han percibido las energías que están ingresando durante este periodo son de una gran intensidad por eso hemos querido traerles el ejercicio que les compartiremos más abajo para que se permitan efectuar un significativo aporte con la intención pura del amor de su corazón alma el flujo del tsunami de amor de la madre dios está gestándoles un exponencial cambio y desbloqueo energético a nivel interior lo cual lo sienten en los variados síntomas de ascensión que experimentan dios madre padre uno conjuntamente con todas las fuerzas de la luz están trabajando intensamente en el proceso de despertar de todos los implicados en la actual ascensión a través de la aceleración de sus trabajos de limpieza y sanación para el desalojo de todo el material interior que los atasca en la transformación y evolución de sus frecuencias de la conciencia por medio de las diferentes pasarelas cósmicas que se están abriendo en este periodo entran potentes frecuencias crísticas del divino femenino para posibilitarles con la energía de este tiempo y a medida que van profundizando en la cimentación de su trinidad con la esencia de su yo dios original de una sólida construcción de su nueva realidad del ser solar de quinta dimensión señalamos la importancia de esta fase de sus transiciones porque se encuentran en un trayecto de no retorno por lo que les solicitamos que anclen conscientemente las beneficiosas frecuencias cristalinas que la fuente del uno les está enviando para su mayor bien y gracia y el de todos los implicados en la ascensión por favor no se preocupen por las repercusiones energéticas a nivel planeta recuerden que todo el proceso bese a un pedido que ustedes han efectuado conjuntamente con la madre tierra gaia además consideren que esta vez no necesitarán desencarnar para regresar al hogar primigenio tampoco se requerirá de ningún diluvio como en épocas pasadas ya que consciente o inconscientemente todos están colaborando con el cambio y transformación de este tiempo a partir de la intención pura del amor de su corazón alma por lo tanto considerando lo avanzado que están en el ascenso por la espiral de la ascensión hace que su madre tierra gaia humanidad y todos los sistemas de su universo requieran de sus trabajos de luz para la purga y remoción de todos los bloqueos energéticos de la sombrada que persisten y los detienen en sus avances espirituales en todos los ámbitos de su ser inferior mientras duermen están unificándose divinamente los diferentes grupos de almas entonces requieren prosperar a nivel consciente en esta conexión mediante la intención pura del amor para lograr una mayor expansión espiritual como conciencia colectiva porque así es como acelerarán la construcción de su nueva realidad personal y global los felicitamos y reiteramos el apoyo de nuestra asistencia ya que han realizado maravilloso y gran trabajo de luz a nivel individual y colectivo en sus regresos nocturnos han colaborado y siguen haciéndolo a nivel del alma con el anclaje de las energías de limpieza en el divino masculino sepan que estas palabras no enfatizan lo suficiente nuestra enorme gratitud y amor por su inconmensurable colaboración al plan del uno para este sector de la creación y todo lo que es a fin de que puedas proseguir con tu trabajo de luz a continuación te compartiremos un ejercicio para que apoyes el despertar de los demás sólo necesitas de tu confianza fe y creencia en este proceso para beneficiar a la conciencia colectiva a la madre tierra gaia y a ti con la aceleración y ampliación de las frecuencias de la luz superior lo que te compartiremos es una valiosa herramienta espiritual que te posibilitará ofrecer apoyo al despertar de los dormidos flexibilizará la escucha del llamado de sus almas así se encaminen de moto propio en el regreso al hogar de la gracia y amor del uno puedes realizar esta energética tarea con cada uno de tus seres queridos amigos conocidos o desconocidos incluso con quienes te cruces en tu actual camino de regreso a la gracia de dios hazlo todas las veces y momentos que consideres oportuno como sostenedor de las puertas de la ascensión esta sugerencia que te compartimos es una maravillosa forma de ayudar a todos los demás con sus procesos de despertar les permitirás despojarse de las máscaras a través del apoyo que les brindarás con tu simple intención de ayudarlos con sus procesos de despertar individuales sin olvidar que contribuirás grandemente con la madre tierra gaia y la conciencia colectiva de aquí y más allá por supuesto siempre ten en cuenta que si hay resistencia por parte de quien deseas apoyar no puedes forzar su decisión ya que puede resultar contraproducente para ti y la otra persona te aconsejamos que desde el inicio del ejercicio conectes a tu yo superior con el de aquel que deseas apoyar con la aceleración del proceso de despertar en el caso de los desconocidos como desconocer a sus nombres sólo envíales un pensamiento impregnado con la pura intención del amor de tu corazón alma ejercicio si te encuentras en tu hogar comienza adoptando una posición cómoda luego realiza varias respiraciones profundas y conscientes hazlo hasta que sientas que está relajado a continuación conecta a tu ser superior con el de la persona que deseas apoyar a través de tu yo superior solicita le permiso a la presencia de ese ser para hacer este ejercicio tu presencia suprema te hará saber si hay alguna resistencia por parte de esa persona tu ser superior en caso afirmativo hará que te balances una vez hacia adelante en caso negativo te moverá dos veces hacia atrás puedes utilizar este sistema de comunicación y conexión con tu presencia yo soy para solicitarle cualquier respuesta que necesites canalizar si chocas con cualquier renuencia simplemente imbúyete de todo el amor de tu corazón alma y envíale los mejores deseos a ese ser que quieres apoyar sólo si percibes aceptación de la otra parte empieza percibiendo su rostro después pronuncia la siguiente invocación despierta pronuncia el nombre te comparto toda la luz de mi intención pura de mi amor incondicional del corazón alma gracias 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 presencia yo soy en caso de realizar esta práctica en un lugar público invoca tu presencia yo soy cuando descienda percibirás como se mueve una sensación de calor desde tu cabeza hacia todo tu cuerpo luego enfócate en el rostro o persona de aquel que deseas ayudar a continuación pronuncia la invocación eludiendo el nombre en el sagrado espacio de tu ser recibe los códigos de amor y gratitud que te enviamos desde nuestro corazón alma somos los maestros guías de la ascensión a través de camino a la gracia de dios y por incorporar esta tarea de apoyo al despertar a su actual misión del alma en sus servicios al plan del uno con el amor y luz de nuestro corazón alma les deseamos un feliz y positivo desarrollo en sus propósitos de colaborar con el despertar de la conciencia colectiva y por el valioso aporte energético a la ascensión de la madre tierra gaia y más allá hasta siempre los esperamos en la próxima comunicación gracias por apoyar nuestro servicio a la luz del uno los amamos camino a la gracia de dios gracias por apoyar nuestro servicio a la gracia de dios